¿Qué pasa con Evelina? ¿Qué pasa con Evelina? ¡Obvio! ¡Qué vergüenza! ¡Discúlpenme, señor! ¿Qué pasa con Evelina? ¿Qué pasa con Evelina? ¿Qué pasa con Evelina? ¿Qué pasa con Evelina? ¿Qué música van a poner? ¡Cora! ¡Estás impecable! ¡Pero! ¡Pero, si se le da un pelito, entramos! ¡Pero, si se le da un pelito, entramos! ¡Sí, sí, sí! ¡Perfecto! hoy una nueva dieta, una nueva dieta les voy a platicar si me sirvió o qué onda ya quedó, les mando besos muchos miren toda la producción aquí el señor director el urquidi el señor iluminador la señorita hablando sola, miren ella habla sola habla sola miren qué bonito make up tenemos hoy se ve preciosa así lo sientes bien o si, está bien, gracias brillo mucho poquito es que aquí hace calor aquí te voy a tener que, entre toma y toma te voy a tener que estar retocando un poquito es preciosa gracias gracias sí besos estén pendientes del señor de los cielos sexta temporada la recta final evelina de mujer recatada miren nada más qué va a pasar con esta mujer les mando besos entonces hay que correr la amiga que no salga iba a ser la mejor amiga pero ya no exacto no, pero es que trae un montón de cosas ella sí es de allá sí ahorita que cambiamos tus contactos de instagram el escenario de la villa bicha en unos instantes estamos corriendo una extra ya bicha se van a ir mis seguidores allá contigo Gracias. No, ya, se van a ir mis seguidores contigo, bicho. Ya se conectó el Tamagotchi. Saludos a la banda. Ah, yo sé. Ay, mi Alex Córdoba, que amo con todo mi corazón. Mira, Alex, cómo ves a la dicha, ¿ya? Se dio. Oye, esta morada no me funciona. ¿Vuera? ¿Ve la vuelta? Mira. Yasmina anda para acá, hacia el frente. Por ahí. Pamela, ponte a trabajar, ¿qué haces ahí? Ficaturas. Hay muchos pendientes. Por ahí. Más adelante, pasito de la pie. Pasito de la pie. Van allí. Van hacia allá, ¿sí? Hacia allá. Por ahí. Por ahí. Ahí lo dejé en la mesa. Una, dos, tres, cuatro personas. Y la bicha no está lista. Sin contar a Miguelito, al oso. Sí, ahí se puede. Pues sí. Te juro que ahí la dejé. Ay, Jerry, pónganse a trabajar. Pónganse a ver a Gloria Estalina, Pamela, la promoción de Rosario. Ya en la noche ven mi en vivo. Rodolfo también, siento que está ahí. Ay, no, no, no. Todo prensa, Dana. Ya voy a acabar esto. En lugar de trabajar. Todos están en el en vivo. En lugar de trabajar. De cuatro personas. No, ya van veintinueve. Ya nada más falta Yesenia y Trini. Siento. Y Omar. Ay, se la corro ahorita, la bloqueo. Pía. Pía. Andy maquillador. ¿Me pasas esa rocha? Que va a bufar ahorita el maquillaje de la señora. ¿La de brillo? Sí. Ahí. Fitch. Espéreme. Mírala, Fitch. ¿Eso está bien? Según ella. Está haciendo su en vivo. Sin saber el texto que sigue. Sí. Saluda a la Fitch. Lo sé. Dígitalo. Sí, señor. Silencio. Ajá, mira. Bien tapada para su. Por favor, y dice. Dámelo. Ya. ¿Qué corazón? Ale, quisiera. ¿Qué música va a ser? ¿Puedo escucharla? Es una de Mariana. Pita.